¿Qué es un vampiro energético? Puede ser que tengas a tu lado uno y no te has dado cuenta. Son personas que de antemano siempre te piden favores, nunca te quieren ayudar, siempre se hacen las víctimas cuando sucede algo, y de antemano son personas que realmente siempre van a hablar mal de ti. Podemos decir que también son personas que de antemano tienen energía sumamente negativa y lo que hacen al ponerse a un lado o en el área donde ellos estén, absorber. Síntomas puede ser dolor de cabeza, andas inquieto o inquieta, no duermes en las noches, andas todo desesperado o desesperada, y de antemano siempre andas cansado, débil, y de antemano no quieres levantarte. Si tienes a tu lado a una persona así, es mejor evitar y retirarte lo más pronto posible porque te puede absorber tu energía.